El 2 de abril de cada año se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas para homenajear a los héroes que combatieron en el conflicto bélico del Atlántico Sur en 1982 una nueva oportunidad para reivindicar la memoria, la soberanía y la libertad. El 12 de abril fue algo que, como dice inicialmente, la gente como para involucrar, por ello la historia no es de uno, sino del conjunto, donde los mismos que desembarcan ese 12 de abril se enteran a horas de realizar la operación Rosario, donde el resto también nos enteramos de esa forma, donde uno empieza a pensar indudablemente que, bueno, nos llevarán, nos tocará, y donde empiezan los preparativos, en todas las unidades del país, desde las distintas fuerzas, los preparativos, con la ansiedad de decir, vamos a ir, tenemos que ir, y donde empezamos a preparar, reitero, para ese momento. El 2 de abril de 1982, los argentinos se despertaron con la noticia de que las Islas Malvinas, aquel pedazo de tierra alejado al sur del país, habían sido recuperadas por un sorpresivo desembarco de tropas del ejército, como muestra de soberanía. Y llegar a Malvinas era algo nuevo para nosotros, indudablemente algo que se dice que es muy similar a otros lugares, pero no de nuestro país, donde sabíamos que el terreno no era fácil, el lugar de ubicación y principalmente desconocido. Pero lo que nos llevaba a nosotros, indudablemente que estábamos por primera vez en nuestras Islas Malvinas, donde a lo que fuimos fue a defenderla, con una idea, creo, de la superioridad y del gobierno en ese momento, que si bien había sido la recuperación, era de permanencia total, donde había que mantenerla. La guerra de Malvinas fue un último intento del régimen militar de revitalizarse ante el desastre económico y social generado por el proyecto instaurado en 1976, y frente a las denuncias de violaciones a los derechos humanos que se hacían escuchar en el exterior. La guerra de Malvinas fue un manotazo de ahogado que duró desde el 2 de abril hasta el 14 de junio y costó la vida de 649 personas, entre ellos oficiales, suboficiales y jóvenes de 18 años que cumplían el servicio militar y mutilaciones y heridas a casi 1.300, además de secuelas psicológicas que llevaron al suicidio a más de 350 excombatientes. Esto de permanecer viva la causa, a nosotros nos lleva el día a día, siempre con la idea de que estamos representando una institución, la institución se llama Centro Veterano de Guerra Malvinas, en nuestro caso Concordia. Y cuando nos juntamos, indudablemente reprogramamos otra vez cuáles son las necesidades de los veteranos, y como decía hoy particularmente en el tema salud, donde a veces hay que ir, y como dice, hay que ir a Buenos Aires, hay que ir al Congreso, hay que ir al Ministerio, y bueno, entonces uno está apegado a Malvinas, lo que es la causa, pero principalmente por los veteranos, por el veterano y su grupo familiar. Son nuestros héroes invisibles, los que con lágrimas en los ojos reviven su inmenso dolor, su gran odisea, un sonoro y cruel recuerdo que hace vibrar cuerpo y alma, de bombas, aviones y armas desconocidas, para jóvenes que con sólo 18 años de edad miraron consternados la muerte. Nuestro mayor orgullo es que ese enemigo, para que se entienda, se saca el sombrero ante nosotros, y dice que no fue lo que ellos pensaban, a ellos les costó mucho, nunca pensaron que se iban a encontrar con realmente soldados, si bien se criticó en muchas oportunidades que faltaba intrusión, que faltaba profesionalismo, ellos mismos expresan el profesionalismo, la tenacidad que pusieron en cada combate para desempeñar, o sea que no fue tan improvisado, y el soldado argentino demostró una vez más que por lo suyo, que por su patria, es decir, lo puso todo. Recordamos con esta fecha el pasado, no sólo con la esperanza de que no se repetirá, sino con la convicción de evitar que la propaganda del vencedor se convierta en la historia oficial del vencido.